¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más en mi canal y a un episodio más de Pokémon Ultra Luna. Hay que decir, solo les voy a decir lo siguiente. Acabo de confirmar más temprano una cosa, y es muy hype. ¡No es hype! Vieron una serie muy hype, que tiene que ver con esta serie en ciertas cosas, y ya verán que es, pero no es esta serie, ni es con este juego. Así que no voy a decir nada más por ahora, ¿ok? Vamos a dejarlo por ahora, por ahí, pero ya lo veremos en el futuro muy cercano, ¿ok? Habiendo dicho eso, vamos a empezar con esto, con la rotúmbola. Estamos al otro lado de la cueva en la que terminamos el episodio anterior. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Espero que es algo bueno, así que es algo bueno. Pero bueno, vamos a empezar. Dos cupones PP. Gracias. Gracias por tu PP. ¿A quién tenemos de primero, por cierto, ahorita? Tenemos a Poipol, creo, sí, pero está un poco débil, así que ponemos a Charlotte. Eso es porque he peleado contra algunos y todavía estoy en esa situación, así que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, aquí salgo unos salvajes, supongo. Oh, aquí hay un montón de peleas. Voy a, voy a, voy a, voy a... ¿Será que peleamos contra ellos? No soy seguro si pelear contra ellos ahorita, porque podría pelear contra ellos después y saltarme esto un poco en el, del, del episodio. Para no perder tiempo, otra vez que son muchos, digo, para no gastar el tiempo en eso. Y que... Vamos a guardar. Sí. Oli, oli, oli. Necrozma ha caído rendidos y sin fuerzas. ¿Quieres compartir con Necrozma la luz de tu super pulsera Z? Sí, por supuesto. ¿Por qué no voy a querer? ¡Cross! ¡Cross! O sea, le di un regalo y me ataca. ¿Esa sería Necrozma? ¿Qué perra, Necrozma? Asquerosa perra, Necrozma. ¡Necrozma! ¡Necrozma! ¿Por qué tan perra? Bueno, lo bueno es que estamos con Charlotte, que es bicho, pero... Damos chupavidas. ¿Qué perra que eres, Necrozma? ¡Ay, Dios mío! Esta no me va a hacer tanto daño. Sí, 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 ya, ya. No es lo mismo que antes, ¿verdad, Necrozma? No es lo mismo. ¡Ang! Ok, eso nos va a curar... Creo que más de lo que nos hizo de daño. Creo. Ojo que no estoy seguro. No, no tanto. ¡Bú! Hagamos otro más. Otra joya de luz. Necrozma. ¡No! ¡No! ¡Uy, Dios mío! ¡Hagas de crítico! ¡Hagas de crítico! Ok, ok, ok. Tenemos un problema. Y es que nos va a matar Necrozma. Ah, bueno, bueno. Eso nos curó. Puede que él se vuelva a darle pena y no nos... Tengo un problema al cuádruple. Picadura es 60. Chupa, voy a hacer 80, ¿verdad? Sí. Y plancha es bastante... Ok. Hagamos picadura, que estoy esperando no matarlo. Oh, lo evitó, lo evitó, lo evitó, Charlotte. Eres el mejor. Charlotte, te amo. ¡Charlotte! ¡Dios mío, Charlotte! Esas son las cosas. Bien, Charlotte. Ok, bolsa. Creo que ahora sí lo puedo capturar. Creo. Tengo 20 bols ya. Ultra bol, veloz bol, super bol, sanabol, poke bol, ocaso bol, nido bol, maya bol, lujo bol, ente bol. Él no es un ente. Vamos a tirarle una ultra bol para no complicarnos la vida. Tampoco me molesta tanto con esa situación. Así que vamos a irlo con una ultra bol. ¿Quién es el maestro entrenador Necrozma? Un solo Pokémon, no mayor nada. ¿Qué diferencia? Esta es la venganza por aquellos episodios, como dos episodios en los que sufrimos a lo fuerte que es Necrozma. ¡Wow! ¡Wow! Ok, este, Charlotte subió de nivel. ¿Solo Charlotte subió de nivel? No, no, no. Solo Charlotte subió de nivel. Quiero ponerle un mote a Necrozma. No le voy a poner mote porque ahorita no me sugerieron ninguno. Así que no quiero nada más asumir ninguno. Vamos a tirar ahora el PC. Lleva el ultra necrozal Z. ¿Quieres quitarle, enviarlo junto al Pokémon? Sí, ¿por qué no? Ok, eso es para su super, para su ultra ataque. Asumiré que... No sé si eso lo deja evolucionar. Ah, sí, ultra necrozal. Claro, ultra, ultra. Ucrisal Z se ha desprendido del cuerpo de Necrozma. El mismo que acabamos de leer. Ultra necrozal Z. Esos nombres. ¡Extraordinario! No sé quién lo dijo, pero... Oh, extraordinario. Me complace volverte a verlo, chubitario. Enhorabuena por haberte ganado el aprecio de Necrozma. Has demostrado con creces tu valía. Como entrenadora, claro. Bien, permíteme que te entregue una cosa. La unidad ultra me encargó de crear un dispositivo capaz de controlar a Necrozma. Escuchan ese... Es con las cosas en el brazo. Deje de estar texteando mientras me habla. Deje su Twitter, deje su Twitter. Sus instrucciones no me inspiraron demasiado, así que tomé algunas libertades. El resultado de esta maravilla que hace posible aprovechar aún más poder de Necrozma. Es para hacerlo ultra, ultra necrozma. Ok. No voy a ir con él a la liga. Vamos a ir con el equipo que ya tenemos a la liga. Veras, mi creación permite fusionar a Necrozma con el Pokémon legendario Solgaleo. Tienes frente a ti la Acromáquina... Acromáquina número 1198, que he bautizado con el nombre Necrozol. Ah, y la Necroluna es un Pokémon... Ah, ah. Gracias. Y no solo eso. Además, tengo aquí otro dispositivo similar que permite fusionar a Necrozma con el Pokémon legendario Lunala. Aquí está la Acromáquina... Etcétera. Necroluna. Mete lo que gana. Ajá, perfecto. Tengo entendido que fue en la senda a Mahalo donde conseguiste por primera vez ver a Lunala. O mejor dicho, a Cosmo. Puesto que fue antes de su evolución. Sí, sí, sí. No me cabe duda que estás más que capacitada para blandir con rectitud el poder de Necrozma y del poder legendario de Alola. He mencionado que soy experto en la fusión Pokémon. Bueno, tal vez sea mejor dejar ese tema. Curioso que a él lo pongan a hablar de eso. Es cierto, es cierto. Que la victoria alumbre tu camino. Gracias. Hasta luego. Ok. Pues ya puedo hacer que Ultra... Que Solgalio... ¿Cómo es? Solgalio, Melena, no sé qué y Lunala, Alas de lo que sea. Nombres oficiales. Se conviertan en Ultra Necrozma. Creo. Teniendo al Ultra Necrozma. No sé cuál es el proceso para ellos. Honestamente. Así que no tengo idea en este momento. Pero ya tengo las posibilidades. Eso es lo importante. Dios mío. Ah, aquí tiene que estar el Cristal Z. Sí, por favor. Otro de estos. Vamos a tener que agarrar unas peleas de aquí. Porque obviamente es un lugar que es bastante grande con... Para no pelear. ¿Quién me estaba retando ahí? ¿Qué fue eso? Alguien me estaba viendo de manera telescópica. Así como... Alrededor de la... Al otro lado de la habitación. Es como... ¿Qué es ahí? Nadie la está mirando. El Poké Collector Gael te desafía. Tiene un Pokémon, Gael. Gael, ¿por qué tienes dos Pokébolas pero un solo Pokémon? Florgas. Ok. ¿Es Shiny? ¿Él no tiene otro color? ¿O tiene varios colores? ¿Tiene opciones de color? Eso puede ser. Eso es posible. Eso es muy posible. No lo sé. Honestamente no lo sé. Ok. Uy, le estaba con charla. Me puse como en modo automático. Nada más me puse a atacar. Puedo haber cambiado a... Bueno. Tendría que cambiarlo ahorita. Vamos a ver qué tanto me pegan. Oh. Ok. Ok. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a poner a... Vamos a... Don Ramón. El problema es que está paralizado. Y además, ella puso el campo. Ella es hada. Si no me equivoco. Pongamos a Muriel. Puede ser. Sí. Vamos con Muriel. Muriel. Del condado de ningún lugar. ¿Alguien se acuerda de Coraje del Perro Cobarde? Muy bien. 10 puntos para todos los que se acuerdan de Coraje del Perro Cobarde. Bajó bastante. Y me bajó el ataque especial. Ok. El ataque especial depende de la situación. Pero por ahora... Vamos a hacerle roca afilada. Oh, no. Bien, Muriel. Gracias. Bien hecho, Muriel. Roca afilada. Bien. Pla. Hasta luego. Uh. Ok. Eh. Bien, 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 bien. Ya los atendí un poco en el Poker Relax antes de este episodio. Así que no, no, no tengo. No voy a meterme en eso ahorita. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Oh. Una salida. Aquí hay un montañero. Así que no es. Eso me queda claro. Digo, tranquilos. Para que diga, Juni, estás yendo mal. Lo sé, lo sé. Así que aquí no es. Ojo, el montón de entrenadores que hay aquí. Y voy a venir yo por mi cuenta aquí a jugar contra todos ellos. Y entrenar. Porque obviamente lo vamos a necesitar para la liga. En este episodio no vamos a jugar la liga. Pero claramente estamos a muy pocos pasos de pasar la liga. Y concluir con la aventura de este juego. Lo que es triste y feliz al mismo tiempo. Allá a la derecha está el Cristal Z. Si no me equivoco. El Cristal de Hielo. El Hielo Stahl. El Cristal de Hielo Stahl. Vamos a cambiar de Pokémon. No me queda mucho. Además que estamos un poco dañados. Voy a poner por ahora. Ah, ¿saben qué? Pongamos a Vaya Vaya. Nuestro amigo de viaje e increíble compañero de equipo. Vaya Vaya. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú estás? Espero que bien. Uh. La entrenadora guay, Ivana. Ivana, eres bastante guay. No te lo voy a negar. Vanilux. Ok. Vaya Vaya. Se me ha olvidado que había puesto Vaya Vaya. Yo sé que lo acabo de poner, pero se me ha olvidado. Pues bueno, vamos a transformarnos. Vaya Vaya, usa transformación. Soy un helado. Manto espejo. Ok. Pues bien por ti. ¿Qué tenemos? Armadura ácida. Rayo y hielo. Manto espejo. Este, este chico es. Ok. En fin. Este, a ver, luchar. Tenemos armadura ácida. Que lo que hace es que los ataques, cuando me ataquen físicamente, creo que lo hago es envenenarlo. Pues el rayo y hielo. Creo que es lo que más voy a poder hacerle. Eh. Atacamos primero con un gara rápida. Vamos Vanilux. Es la primera vez en mi vida que hice un Vanilux. Aunque técnicamente no es un Vanilux, pero. Au. Es que armadura ácida no va a ser una buena idea. Uhhh. Ojalá que no me mate, porque me bajó muchísimo antes. No me fijas. Manto espejo. Manto espejo. Vamos a ver Manto espejo otra vez. Que era. Ah. Eso no. Eso fue súper tonto. Bueno. No es ni tanto. Va a pegar más. Sí. Pero no me va a hacer daño. Voy a volver a usar. El gélido de Vaya Vaya. El gélido de Vanilux. Esto lo oscura. Lo oscura. Voy a hacer Manto espejo de todos modos. Ya que. Ay. ¿Por qué ahora ataco primero? Ah. 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 ¿Qué batalla? ¿Qué batalla? ¿Qué batalla? Esto es malo. Por lo tanto me vaya a matar aquí con Manto espejo. Porque esta chica solo hace eso. Sí. Bueno. Da igual. ¿Qué batalla? Dios mío. Ah. Eso estuvo muy gracioso. No se lo voy a negar. Vamos con Muriel. Sí. Por favor. Pam. 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 Creo que anda ahí con un poquillo de lag eso. No sé por qué le agarró lag tan pronto. Si no llevamos tanto tiempo de grabar. Pero bueno. Disculpas ahí por eso. Ahorita. Lo reinicio rápidamente. Tu. 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 Ah. Es que fallé mi ataque. Mmm. Mmm. No me fascina esto. Plank. Pero bueno. Creo que acá todavía hay alguien más que vencer antes de llegar a la salida. Así que por lo menos. Muriel en 62. Hay un parra solo para mí. Es lo que estaba llorando tanto. Bye. Bye. Dejo de granizar. ¿Tiene alguien más? Un Miss Magius. Oh. Ok. Un poco inesperado. Pero ok. Miss Magius es fantasma. Así que sacamos a Charlotte. No Charlotte. ¿Qué estoy pensando? Sacamos a Don Ramón. No. Que si no es Don. Ah bueno. Él tiene triturar. Ok. 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 Pues dejemos a Muriel por ahora. Este. Vamos a triturar. Plank. 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 Hasta luego. Poipol suda a nivel. Don Ramón suda a nivel. La entrenadora. White suda. Ok. Listo. 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 Nos queda una batalla doble además. Ok. A ver. Estarían jugando Muriel y Tanuki por ahora. Está complicando porque tenemos poca vida y algún. Y. Incine Roar está paralizado. Pero bueno. Vamos a ver. Why no naces. Why te haces. Los luchadores de élite de Roque y no sé quién. Roque saca a Glalie y el entrenador guay Paul saca a Vickavolt. Ok. No estamos tan mal con mi elección. Para nada tan. No estamos nada mal con mi elección. Ok. Quiero hacer avalancha con Muriel. Ese es mi ideal. Para pegarle a ambos. Sí. Y quiero que Pikachu haga. Con la ferrea Glalie. Ok. Avalancha. Plank. 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 Oh. Sí. Oh. Perfecto. Uf. Hasta luego Vickavolt. Fue crítico. Au. Para ellos. No para mí. Y Pikachu sube de nivel. Nivel 64 ya Tanuki. Nice. 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 Lo evitamos. Muy bien Muriel. Y Pikachu. Debería poder resistir. Madre de Dios Pikachu. No voy a decir nada Pikachu. No voy a decir nada. Esto. No. Creí que solo tenían uno y uno. Lo tiré así. Porque dije. Ok. Ahora voy a atacar con Muriel. Muriel le gana a Glalie. Chao. Pero. No contamos. No contaban con mi astucia. Con su astucia mejor dicho. Avalancha. Eso fue un problemilla. Eso fue un problemilla. Pero esperemos salir bien de esto. No estoy seguro yo de esto. Va a ser igual a Glalie por si acaso. Oh. Gliel lo evitó. Qué asqueroso que eres Glalie. Si lo hice así es para pegarle a ambos justamente. Muriel respondió el llamamiento. Y se fue al carajo. Poiple. Muriel. Qué fuerte. Oh. Se está dificultando. Dios mío. Muriel. Es un crack. Es que Muriel. Muriel. Vamos. Vamos. Don Ramón. Hay que acabar con estos asquerosos. Que dejen de estar haciendo tonto. Muriel. Eres la mejor Muriel. Eres la mejor Muriel. Haz de roca filada. Forre 3. Aunque al mismo tiempo. Da igual. Da igual. Lanzayamas. Hace Glalie. A ver si pega primero. Canto helado. ¿A quién? A Muriel. Bien. Bien. Muriel. Roca filada. Bien. Lo pegó. Madre de la vida. Hizo un crítico. Muriel nos ama. Muriel nos ama. Bien. Don Ramón. Pero ahora que ataque Don Ramón. Ah. Es que solo queda Don Ramón. No hay de otra caray. Hasta luego. Hasta luego. Leili. Y les. Al de la izquierda ya no le queda un Pokémon. Al otro le queda uno. Así que. Creo que estamos. Bien. Pero uno nunca sabe. Tyranitar. Ok. Tyranitar es muy épico. Qué bonito es Tyranitar. Qué bonito. Es lo bonito. A ver. Hagámosle. No tengo más. Roca filada. Como para hacérselo. Ese colmillo rayo. Y avalanche es un poco tonto. Pero. Y triturar. Muriel no está en la mejor situación aquí. Hay que ser honestos. Vamos a hacerle esto. Y. Aquí. Claro. Claro. Tenemos ataque tipo lucha. Yo no me acordaba. No me acordaba. Lo paralizamos. Lo paralizamos. Tyranitar nos atacó. No. Tyranitar. Dios mío. Esta batalla. Si murió. Él no hubiera. No hubiera. No hubiera pasado nada. Queda charlote. Lo que es un problema. Y una ventaja. Es cierto. Porque al ser tipo bicho. Esto es muy. Muy cierto. Voy a volverle a hacer colmillo rayo. Y voy a hacerle. Hidroariete cuánto pega. Hidroariete me parece una buena opción. Contra Tyranitar. Vamos. Dios mío. Muriel. Qué crack. Qué crack. Hidroariete. Eso es GG. Eso es GG. Eso es GG. Ahí quedó. Muy bien equipo. Lo logramos. Bien. Por Dios. Muriel subió. Qué crack. Muriel. Qué fuerte. El alma del equipo es eso. El alma del equipo. Qué fuerte. Quiero aprender danza amiga. No estoy seguro yo de eso. Sí. No. No. No estamos. Eso es más como para. Para siempre jugar batallas dobles. O para cosas de ese estilo. Pero no. Eh. Conservar mitos antiguos. O para. Hasta para el competitivo podría servir. Oh. Falta alguien. What the fuck. ¿Cuántos tiene? Creo que ya hemos matado a uno. Oh. Pues esto fue sorpresivo. Yo ya estaba festejando. Digo. Se dieron cuenta. Él es siniestro. ¿No? Así que picadura. Creo que es 80. ¿Puede ser? No. Plancha es 80. A be sharp. Colmillo rayo. Muriel. Muy bien. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Es brutal. Es brutal. 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 Es increíble lo crack que es Muriel. Vamos Muriel. Resiste. Eh. Colmillo rayo. B sharp. Misma cosa. Mismo todo. Mismo todo. Todo igual. Todo igual. Es que es lo que les digo. El alma del equipo. El alma del equipo. Qué fuerte Muriel. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. En serio. El amor de Muriel es increíble. Está toda sucia. Pobre Muriel. Vamos a limpiarte Muriel. Se te quita esto. Se te quita queño. Ok. Se te quita. Ahí está. Ahí está. Plank. Muy bien. A ver. Ay Dios. Lo tiré. Eso. Eh. Tranquilo. Tranquilo. Dios mío. Y si se desperdician. Toma. Te mereces un poco de comida. Cram. 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 Yay. Sé que ahí lo ven muy chiquitín. Pero bueno. Yay. Vamos a hacerlo para atrás. Uf. Ok. Ya llegamos al final de esto. Creo que aquí ya ahora sí me va a salir el centro Pokémon. Creo. Casi 100% seguro de eso. Sí, sí. Aquí se sube. Aquí ya no hay más. No hay más entrenadores. Así que no vamos a. No. Ya no vamos a usar más. Creo que sí. Ya estamos bien con los repelentes. Vamos a subir. Y. Qué fuerte, ¿verdad, Muriel? Muriel, estoy súper, 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 súper feliz con eso. Y bueno, gente del mundo. Hemos llegado al fin. A la última frontera. A la liga Pokémon. No sé si estemos tan listos como podríamos estar. Pero me voy a devolver. Voy a entrenar contra todos. Y en el próximo episodio vamos a intentar por primera vez la liga Pokémon. Así de lleno y de una. Este. Sépanlo. Va a suceder. Va a suceder. Va a suceder. Curamos. Y algo quiero ver. Porque hasta que llegue. Llega uno aquí. Está una señora aquí. Esto es importante. Esto es muy importante. ¿Tengo alguna escama corazón? No tengo escamas corazón. No. Ok. Tendré que resolver eso también. Si les gustó el video déjenle un like. Y si quieren ver la próxima serie. Que es algo que viene mucho más pronto de lo que ustedes creen. Solo digo. No les voy a dar detalles todavía. Déjenle un like gigantesco. Y pues nada. Nos vemos pronto con más. Y en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.